¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un pentecito! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡12! ¡Hombros! ¡Suéltate! ¡Vamos a intentarlo de nuevo! ¡Vente abajo! ¡Levanten la pierna! ¡Se para, para! ¡Ven! ¡Voy a volver! ¡Voy a volver! ¡Voy a llegar donde tú estás! ¡Voy a volver! ¡Voy a volver! ¡De nuevo! ¡Voy a luchar! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a volver! ¡Voy a volver! ¡Porque el palito! ¡Mira! ¡Don gotas! ¡Don gotas! ¡Lista! ¡Cinco segundos! ¡Ven! ¡Ven a poder! ¡Mimmy! ¡Bild! Tú eres tu amor, sí, aquí. ¡Aigrante! ¡Esa pierna de tu cocino! ¡Vamos, vamos! ¡Fuérselo, somos, Silvi! ¡A ver! ¡Vamos, vamos! ¡Ven! ¡Ahí va, ahí va! ¡Vuelve tu risa! ¡A tu vida fresca! ¡A la mañana! ¡Vuelve tu risa! ¡Fuérselo, bien, 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 bien! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Ajá la pierna! ¡Otra vez! ¡Abrazo! ¡Ven! ¡Y acabó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven ya, vuelta! ¡Gira! 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 ¡No me gustó nada!